¡Gloria a Jesús! Dios bendiga a todas esas vidas que se siguen conectando Voy a sacar unos minutos para aquí compartir contigo una palabra Dios bendiga a Isaac, al Pastor Morel, Dios te bendiga Saludos a la Pastora Giovanna, Dios te bendiga A mi madre esposa que está conectada por ahí, Jasmine Dios te bendiga, a mi cuñada Liz Mabel, Dios te bendiga mucho Margarita, Dios te bendiga El Señor me distraba de camino a mi casa y me decía ¿Por qué me han robado? Me han robado, Dios te bendiga Rosa Me han robado ¿Cómo que te han robado? Me han robado ¿Cómo que te han robado? Dios Me han robado ¿Qué te han robado? Bendiga a todos esos que se siguen conectando Y el Señor ministra me decía Me han robado ¿Y qué te han robado? Pues mira Todas esas vidas que se están conectando Yo quiero que tú compartas este video con un amigo Con un ser querido Porque yo sé que aquí hay gente que le han robado ¿Qué te han robado? Oye, te han robado el sueño De seguir soñando Ajá Te han robado la promesa Que el Dios del cielo Ha prometido para tu casa Te han Te han robado Te han robado las ganas de orar Ay Dios mío Te han robado el deseo de ayunar Te han robado Te han robado el deseo de congregar No, sí Ajá Te han robado Dios bendiga Todas esas que se están conectando Todas esas personas Te han robado ¿Qué te han robado? Te han robado el aliento Señor ministraba mi vida y me decía Hay gente que le han robado el deseo de vivir El deseo de continuar Que le han robado el deseo de De seguir hacia adelante Que le han robado el deseo de creer en Dios Que le han robado el deseo de continuar hacia adelante Te han robado Yo no sé si tú me estás entendiendo Dios te bendiga Rebeca Que te han robado Pero Dios ha levantado bandera Sí, porque el libro de Juan Evangelio de Juan Capítulo 10 y verso 10 Todo el mundo se lo conoce Que dice que el ladrón no vino a matarle A eustar y a destruirle Pero Dios ha venido a traer vida Y vida en abundancia Y aunque el enemigo te ha querido robar Lo que Dios prometió Con tres para tu casa Y aunque el enemigo ha querido robar Lo que Dios prometió Para tu vida Para tu ministerio Me han robado ¿Qué te han robado? Te han robado la paciencia Te han robado el amor Te han robado los frutos Te han robado Sí Pero hoy yo te vengo a decir Que te tienes que levantar como guerrero Como guerrera Y aunque tú pienses que no tienes fuerza Tienes que decir Es tiempo de pelear Es tiempo de pelear Es tiempo de Es tiempo de decir Basta ya Es tiempo de decir Basta ya Que me han robado Pero yo no me voy a seguir quejando Ya por lo que me han robado Porque lo que Dios está separando Para tu casa Es más grande De lo que te han quitado Yo sé Que te han quitado los sueños Yo sé que han tratado De robarte los sueños Sé que han tratado De robarte los sueños Yo lo sé Pero recuerda Un personaje bíblico Que se llama José Que lo vendieron Lo echaron en Primero que nada Lo metieron en una cinterna Después de esa cinterna Dice que lo vendieron Como esclavo Después que lo vendieron Como esclavo Usted bendiga a Vilma Después que lo vendieron Aurora bendiciones Después que lo vendieron Como esclavo Lo compraron Y no tan solo eso Sino que después Que lo compraron Una mujer Se enamoró de él Al cual él no podía tocar Y después que esa mujer Se enamoró de él Que Potifar le dijo De todo puedes hacer aquí Menos tocar a esa mujer Lo meten en aquella cárcel Pero hay algo Que nunca le robaron a José Que no te pueden robar a ti El enemigo puede Tratar de robar tu sueño Pero acuérdate Que el que te dio el sueño Nunca Vende el plan No me estás entendiendo El que da el sueño Nunca vende el plan Solamente te he revelado Solamente te he revelado el sueño Pero el plan Y el diseño es de él Y aunque hayan tratado Y aunque hayan tratado Aunque hayan tratado De robarte el sueño Posiblemente te digan Ese sueño no es mío Pero el que dio el sueño Dice yo tengo El plan diseñado Yo tengo el plan diseñado Y aunque a ti Se te olvide el sueño Yo soy el dueño Del diseño Hoy yo vengo a hablar A las personas Que se sienten Que le han robado algo Alguna vez en su vida Me ministraba Dios De camino Diciéndome Hay gente que le han robado El sueño Que el enemigo Ha tratado de robarle Sus promesas Que el enemigo Ha tratado de meterse En su trabajo Y de robarle su trabajo Que el enemigo Ha tratado de robarle Su paz Su tranquilidad Que el enemigo Ha tratado de hacer De todo Para que tú no cumplas El propósito De Dios en tu vida Pero hoy yo te vengo A dar esta palabra Para ti No te han robado Nadie te ha podido Robar tu sueño Nadie ha podido Robar tu paz Y que es lo que Tú estás pasando Simplemente Te está haciendo Procesado Ese proceso Conlleva Conlleva Pasos Conlleva Decisiones Conlleva Un plan Diseñado Del cielo Y la realidad Es que nunca Te han robado ¿Sabes por qué? Porque nadie Tiene autoridad Para robarte Lo que Dios Diseñó Para tu casa Nadie Nadie Tiene una autoridad Mayor que Dios Para robarte Lo que Dios Ha diseñado Para ti Así que despierta Y deja de quejarte Tanto Despierta Y deja de estar Llorando Tanto Porque es que el problema Que en vez de ser un creyente Está siendo un llorón Es que nadie Me entiende Porque es que tú No entiendes El proceso Y aunque suene fuerte Tienes que levantarte Tú tienes que levantarte Y decir Bueno Tengo que levantar Bandera Tengo que levantar Mis hijos Tengo que levantar Mi casa Tengo que Sacarle un grito De guerra Despertar Decir Sacarle Sacarle ese valiente Que hay en ti Sacarle esa guerrera Que hay en ti Y decir ¿Sabes qué? Aunque intentaste robarme Aunque quisiste robar Mi oración Aunque quisiste robar Mi ayuno Aunque quisiste robar Mis hijos Aunque quisiste robar Mi casa Tranquila Tranquilo Que Dios Ha levantado bandera Para decir ¿Sabes qué? Yo soy el que Peleo por tu casa Y esto no es Con tu fuerza Esto no es Con tu fuerza Esto no es Con lo que tú sabes O con lo que tú Pretendes saber Esto se trata De un pueblo Que se somete En ayuno Y en oración Que no vive De apariencia Sino que busca El rostro de Dios Diario Escúchame bien Porque esto no se trata De aquel que se está quejando Porque le robaron El deseo Si no se trata De alguien Que diga Aunque no haya deseo Hay oración Aunque no haya deseo Hay ayuno Aunque no haya deseo Hay que Congregarse Aunque no haya deseo Hay que caminar Aunque no haya fuerza Yo tengo que seguir peleando Aunque traten De robarme Lo que me prometieron Aunque no vea Mi sueño cumplirse Yo tengo Que seguir peleando Wow Me robaron Señor ¿Qué te robaron? ¿Qué me han robado? Te han robado El deseo El deseo De orar Claro Ya no aguantas Más Claro Estar desesperado Claro Es normal Pero encuentro En la Biblia Un hombre Llamado Moisés Que se levantó Sacó Aquel pueblo De Dios Y comenzó A caminar Y de momento Se encuentra Con algo Que no tiene solución Ay Dios Mío ¿Y con qué yo voy A despertar Esto que está Dentro de mí? ¿Con qué yo voy A despertar Esto que está Dentro de mí? ¿Cómo yo voy A hacer Para que este mal No sea una piedra De tropiezo? ¿Cómo yo voy A hacer? Pues mira Con lo que siempre Has cargado Es lo que tú Vas a hacer Para que ese sueño Se cumpla ¿Cómo que con lo que Siempre has cargado? Usa la vara Esa vara Que viene cargando Desde Egipto Esa vara Que te ha sostenido Esa es la Que te va a decir Que nadie Te ha robado Lo que Dios Se paró Para ti Lo que está Cargando Dentro de ti Es quien Te está diciendo Aunque no Haga fuerza Aunque esté débil No, tú no me estás Entendiendo No me estás Entendiendo Moisés se encuentra Con ese mal De frente Y dice ¿Qué voy a hacer Ahora? Se tira a orar Y dice Bueno señora Que hasta aquí estoy Así como han dicho tú Wow Yo me tiré Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Ya no puedo más Ya no aguanto más Ya no sé Ni qué voy a hacer Ahora Y ahora Yo me imagino Este Moisés Diciendo Dios mío Y ahora ¿Qué yo voy a hacer? Tanto que yo aguanté Yo aguanté Un pueblo duro De Servio Un pueblo Que no hacía caso Yo aguanté Las diez plagas Yo aguanté La ira del faraón No tan solo eso Sino que aguanté Que después que me fui Y me dieron Todo el oro Que me pertenecía Se levantaron En mi contra Y comenzaron A perseguirme Y ahora ¿Qué yo voy a hacer? Porque ya no tengo fuerza Se me acabaron Las ideas Y ahora Porque esto No se trata De ideas Esto se trata De plan Diseñado del cielo Él le dijo Levántate y anda Y usa la vara Que con esa vara Vas a dividir ese mal Yo no sé Lo que te está Atormentando tu vida Pero tienes que sacar El guerrero Que está dentro de ti Y decir ¿Sabes qué? A mí tú no me intimidas Aunque yo no tenga fuerza Yo me voy a levantar Y voy a orar Aunque yo no tenga fuerza Yo me voy a levantar Y voy a ayunar Aunque yo no tenga fuerza Aunque yo no tenga fuerza Aunque no haya fuerza Aunque no haya fuerza Ay, no, no Tú no me estás entendiendo Que aunque no haya fuerza Yo, yo, yo me levantaré Mi casa se levantará Mi ministerio se levantará Mi familia se levantará Mi casa restaurará Ay, Dios mío Sansón Te han robado ¿Qué te han robado Sansón? Señor, me han robado La fuerza Yo era nazareno Nazareno, mi Dios Separado al nacer Para ti, mi Dios Y me han robado La fuerza Pero, ¿y por qué Te han robado Sansón? Me han robado Porque yo no hace caso Me puse a mirar Cosas que no tenía Que estar mirando Me puse a comer Cosas que no tenía Que estar comiendo Me metí donde no Me tenía que estar metiendo Y me han robado Lo que tú me has separado Tú me entregaste El ser separado Para ti Y tú me entregaste Que por medio De esa separación Había una fuerza física ¿Pero qué te han robado Sansón? Maestro, me robaron Los ojos Y estoy ahora Siendo encadenado Siendo un muñeco De juguete Mientras ellos Se burlan de mí Mientras ellos Me critican Te han robado ¿Qué te han robado Sansón? Me han robado Mi fuerza Me han robado Mi fuerza Bueno, ¿y qué vamos a hacer Sansón? Bueno, maestro Entrégame la fuerza Yo hago tu voluntad Yo hago lo que tú me digas Y dice que cuando Le comenzó a crecer el pelo Comenzó a crecerle el pelo De momento De momento Dios te está diciendo Yo no me he olvidado De ti Yo no me he olvidado De tu casa No me he olvidado De lo que te he prometido No me he olvidado De lo que he diseñado Para ti ¿Y ahora qué hago? Comienza el pelo a crecer A un hombre separado Para Dios Diseñado en Dios Y dijo ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Y qué yo voy a hacer? Bueno, mientras tú estés amarrado Con tu fuerza No podrás Pero con la mía podrás Mientras tú estés amarrado Con tu fuerza Con la tuya no podrás Pero con la mía podrás Y dice que de repente Vieron bien Comienzó a crecerle el pelo Y comenzó a tener la fuerza Y dice que derrumbó Aquellas Ay Dios mío Aquellas murallas Derrumbó Aquellas Tú no me estás entendiendo De la noche a la mañana Le creció el pelo a este hombre Tomó su fuerza nuevamente Y destruyó A los que la estaban destruyendo ¿Qué te han robado? Maestro Me han robado Dime Ruth ¿Qué te han robado? Me han robado a mi esposo Que murió Ahora mi suegra No es mi hijo Es viuda De sus dos hijos Dime Ruth ¿Qué te han robado? Pues maestro Mi esposo murió Mi suegro murió Mi cuñado murió Mi... Dios mío Yo no sé Lo que está pasando Pero esta mujer llamada Olfa Se quiere ir de aquí Ya yo no sé ni qué voy a hacer Te han robado Ruth Sí me han robado la fe Y la esperanza Pero ¿sabes qué? Me han diseñado Para poder conocer Al Dios de mi suegra Que se llama Noemí Entonces Como me han robado Lo que yo pensaba Que era mi estabilidad Pues voy entonces A creer en el Dios de Noemí Yo no sé si tú me estás entendiendo Pero había una mujer Llamada Ruth Que mientras pensaba Que lo había perdido todo Dios estaba diseñando Para que un David naciera Yo no sé si tú me estás entendiendo Que mientras tú pienses Que están robados todos No estás entendiendo Que el plan y el diseño de Dios Están a punto de nacer en tu vida Mientras tú piensas Que lo has perdido todo El diseño de Dios Está a punto de florecer Levántate Y resplandece Que mientras tú piensas Que estás muriendo Ahí es donde Dios se glorifica Mientras tú piensas Que estás muriendo Ahí es que dice Dios Yo voy ahora Llegó mi turno Llegó mi tiempo Llegó mi tiempo Ahora donde no hay fuerza Donde no hay amigos Donde no hay familia Ahora es que yo me voy a glorificar Donde no hay dinero Donde no hay oración Donde no hay ayuno Ahora es que yo me voy a glorificar Y te voy a decir Yo te voy a decir Que mientras tú digas Que te han robado Dios está diciendo Que está multiplicando Multiplicando fuerza Diseñando propósito Restaurando carácteres Formando y diseñando En día Aquel hombre Aquella mujer de Dios Que quiere que se vea Hoy la pregunta No es ¿Qué te han robado? Esa no es la pregunta de hoy La pregunta de esta noche Es ¿Qué estás tú dispuesto a hacer Para recuperar Lo que te han quitado? Dime ¿Qué estás dispuesto tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Dime ¿Qué estás dispuesto a hacer? Dime ¿Qué estás dispuesto a hacer? Dime Yo no te escucho No lo puedo ver Dime ¿Qué estás dispuesto a hacer? Dime ¿Sabes lo que yo estoy dispuesto a hacer? ¿Sabes lo que yo estoy dispuesto a hacer? ¿Sabes lo que yo estoy dispuesto a hacer? Que mientras más se empeñen en robarme Más yo me empeño en buscar a Dios Levanta tu oración Levanta tu ayuno Levanta tu casa Levántate Levántate Dime ¿Sabes qué? Yo no tengo fuerza Pero conozco uno que restaura y que da fuerza Yo no tengo nada que darte Pero de lo que tengo te voy a dar Voy a entregar mi mejor adoración Y cuando termine este proceso Habrá muchos que dirán ¿Y cómo lo hiciste? Yo no hice nada Simplemente me levanté y dije Guerrero a guerrera Levántate Y resplandece Paga el precio Levántate y resplandece Paga el precio Levántate y resplandece Y paga el precio Levántate Y resplandece Que nadie Podrá robar Lo que Dios diseñó para ti Yo sé que el libro de Juan Capítulo 10 y verso 10 Dice que el ladrón vino a matar A hutar Y a destruir Pero la parte La parte B De este mensaje dice Pero yo he venido Y a darle en abundancia Nadie que tiene poder de vida Podrá matarte Por eso Juan Por eso Juan también dice En el libro 14 de Juan Y verso 6 Dice Yo soy el camino La verdad Y la vida No deje más Que destruya en tu casa No deje más Que destruya en tu ministerio No permitan Que señalen Lo que Dios ha hecho en ti No lo permitas Levántate Y resplandece Llegó tu tiempo Dios te bendiga Rica y abundantemente Bendiciones del cielo Y Nos vamos a estar viendo mañana Si el Señor así lo permite Llegó el tiempo De levantar a esos guerreros En medio de la oración Y a mis amigos en Puerto Rico Ya casi nos vemos allá Así que bendiciones A cada uno de ustedes Y recuerden Que los cielos Sufren violencia Y solamente los violentos Arrebatarán El reino De los cielos Bendiciones Madre en esta hora Señor Te damos gracias Por cada una de las vidas Que está conectada En este video Señor Por cada una de las personas Que va a estar viendo Este video A través de la retransmisión A través de nuestro canal De YouTube Señor Y aún mi Dios Señor A los que no conocemos Que van a estar viendo Este video Que han pensado Que le han robado Algo Señor Hoy yo te pido Señor Que seas tú Mi Dios Ministrando sus vidas Señor Y que seas poniendo Tú el querer Así como era ser Mi Dios Señor Renovando fuerza Mi Dios Señor Y entregándole la valentía Para continuar Que se levanten Como guerreros Mi Dios Señor Y puedan pelear Esta batalla El cual ya tú tienes Diseñada y preparada Para nosotros Mi Dios Con una victoria Señor Te doy gracias Y te doy gloria Y te pido Que te manifiestes De manera especial Si en esta hora Hay alguna vida Que no me está viendo Que tiene que reconciliarse Con el Señor Hace tiempo Que no lo hago Pero Sentí hacerlo Si hay aquí Alguien que me está viendo Que diga Yo tengo que arreglar Mis cosas con el Señor Yo sentí que alguna vez Me robaron algo Y no he vuelto Los cabines Señor Yo quiero que me escribas Yo Escríbeme yo Escribe ahí yo Si tú tienes que Arreglar tu vida Con el Señor Yo creo que tú escribas yo Escribe yo No escribas ni amén Ni aleluya Ni gloria a Dios Escribe yo Yo tengo que arreglar Mi vida con Dios Voy a tomar estos Estos dos minutos Allá hay una vida Que me está viendo Que dice yo Mira dos vidas Tranquilo Tranquila Los diseños de Dios Son Poderosos Tres vidas Cuatro vidas Cinco vidas Seis Dios mío Siete Nueve personas Vamos a hacer esta oración Señor Repítela conmigo Señor En esta hora Te doy gracias Te pido Que me ayudes a continuar Que seas tú el centro de mi vida Que aunque yo he pensado Que me han robado Reconozco Entiendo Comprendo Que solo tú Conocen nuestro diseño Abro mi corazón A ti Para que entres Y no tan solo Para escribir mi nombre En el libro de la vida Sino para que transformes Mi vida Mi pensamiento Mi levantar Y mi acostar En el nombre de Jesús 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 Levántate y resplandece Bendiciones de cielo Comparte este video Y a todos esos amigos Que hicieron la oración Son nueve Escríbame en el inbox Quisiera hablar contigo hoy Antes de que te vayas a dormir Quisiera tener una conversación contigo Música 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 Gracias.